¡Vamos, vamos! ¡Bailamos! ¡Abrillo, vamos! Era las 7 de la mañana, el sol entraba por mi ventana y no sabía lo que hace creer me levantaba de vez y cuando tenía un sillón algo cansado nunca lo venía a manifestar no puedo vivir así sin que le pregunte yo ni siquiera en la calicia no quedaría aquí pensar que no tenga que olvidar porque será en mi vida ¡Vamos, arriba! ¿Qué será de ti si no le soñar contigo? ¿Qué será de ti si no le besas de tu labio? ¿Qué será de ti si no le decís que te quiero? ¿Qué será de ti si no le regrese mi plazo? ¡Vamos, vamos! ¡Bailamos! ¡Bailamos! Las horas pasaban despacio, parecías estar soñando ¡Vamos, vamos! ¡Bailamos! 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 ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será, qué será? Que anda suspirando por la sarcovaquilla ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será? Pero que ni camina, ¿qué será? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será lo que me pasa cuando el campo vuela? ¿Qué será de mí? Sin poder soñar contigo ¿Qué será de mí? Sin poder soñar contigo ¿Qué será de mí? Sin poder decirte que quiero, ¿qué será de ti? Sin poder decirte que quiero, ¿qué será de ti? Sin poder soñar contigo, ¿qué será de ti? Sin poder besarte en los labios, ¿qué será de ti? Sin poder decirte que quiero, ¿qué será de ti? Sin poder decirte que quiero, ¿qué será de ti? ¡Eso es, eso es! ¡Muchas gracias!